Hola, bienvenidas a mi canal. En esta oportunidad les traigo un vídeo para mostrarles cómo se ven las sombras cremosas SK de Violeta. Tenemos las cinco doradas que tiene ese empaque porque era una edición especial de la empresa, pero normalmente vienen de color negro su empaque. Son estas cinco que venían en el catálogo. Las otras tres son las nuevas que están en lanzamiento. Yo me saqué algunas fotos para ver cómo queda aproximadamente puesta en mis ojos, pero bueno, quiero decirles que tienen que tener en cuenta que no soy una maquilladora profesional. No encontré el rimel, no sé dónde estaba o no tengo directamente. Y tercero, no veo bien, así que no está muy perfecto que digamos la colocación de las sombras. Vamos a comenzar a ver los swatch de cada una. Así que comenzamos con las primeras, que son estas doradas. Tenemos este negro, que les voy a mostrar cómo se ve el producto, la cantidad de producto que trae. Sería así. Este es su swatch, el negro noche 01, así se llama. Y en mis ojos quedó así. La segunda sombra cremosa es este dorado iluminado, que sería este. Así se ve en el empaque. Yo a este dorado no lo utilizaría como sombra porque es muy clarito, se nota apenas. Así que si me hago el swatch acá van a ver que pigmenta apenas, muy apenas. Y en el ojo tengo que apretar bastante fuerte como para que me vuelva a dar un color más intenso. Este me hizo doler un poco al parpado. Pero bueno, esa es una opinión mía. En mis ojos quedó así. El tercero es este gris eclipse, que es como un turquesa a la vez. Este es su swatch. Es como un celeste opaco, no un turquesa. Torquesa es más fuerte e intenso su color. O un azul opaco. Y en mis ojos quedó así. Este realmente es más cremoso que el dorado iluminado y pigmenta un poco más y no te hace doler el parpado. El cuarto es este violeta o caso. Y su swatch es este. Para que vean, este pigmenta más que el otro. Pero para colocárselo en el ojo tenés que presionar un poco más la sombra. Así que ahí te hace doler. Y en mis ojos quedó así. Bueno, la última de estas doradas es este rosa irresistible, que era mi preferido. Era, porque me disolucionó mucho. Yo pensé que iba a ser este color, pero a general me salió este color. Como un rosita bien clarito. Así que lo utilizaría más para un look de día. Yo que uso anteojos me queda perfecto y me hace resaltar más la mirada. Pero pensé que iba a ser este color. Para que vean, acá le hago un swatch. Que no pigmenta casi nada y encima para que te dé el color más intenso tenés que apretar bien fuerte. Este. No se ve mucho en la cámara. A ver acá. Bueno, no se nota mucho. Pero es un rosita apenas. Ahora vamos a comenzar con los que son los últimos, que son los lanzamientos. Y tenemos este rojo escarlata. Que la pigmentación y la calidad del producto nada que ver con las otras. Pigmenta súper bien. Este es su swatch. Así que, para que vean, que en la primera pasada ya pigmenta. Es hermoso. La verdad que es mi preferido. Lo amé a este. Y en mis ojos quedó así. Después tenemos este azul 07. Que sería. Es azul noche. Este también pigmenta en la primer pasada. Y se ve así. Estos son los mates metálicos. No sé si los dije. Creo que no. Y realmente sí tienen mate porque cuando me lavé. El brazo. Solo le salió el destello. Pero en B. No sale el color. Solo el destello. Uy, se me cayó. Bueno, en mis ojos quedó así. De este modo. Y por último tenemos este dorado. Metal. Que es este. También pigmenta en la primera. Y como un dorado más opaco. Yo pensé que iba a ser más alegre. Pero no. Y en mis ojos quedó así. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado los swatches de todas las sombras. Mis preferidas obviamente fueron las últimas. Porque son más cremosas. Son más fáciles de aplicar. No me hizo doler el párpado para nada. Pigmentó muy rápido. Y la preferida como dije fue esta rojo escarlata. Y de estas me gustó el violeta ocaso. Y estos dos como iluminador. Así que si les gustó el video. Regálenme un like. Suscríbanse. Y coméntenme qué les pareció. Si tienen algunas de ustedes de estas sombras. Y cuál es su favorito. Nos vemos en un próximo video. Y muchísimas gracias por acompañarme. Y estar siempre ahí. Así que besitos. ¡Suscríbete al canal!